A la cocina, con un propósito especial Lavar las verduras esencial Limpiar y enjuagar, no puedes olvidar Higiene la comida, es fundamental No subestimes su poder Las bacterias pueden crecer Unos minutos de higiene Y estarás protegido de todo lo malo Lava, lava, lava tus verduras Una regla en quebrantable Asegúrate de disfrutar De una comida sana y saludable Lava tus verduras, no olvides jamás La importancia de la limpieza mínima vital Cuida de tu salud con cada bocado que das Lava tus verduras, es un acto elemental Lava tus verduras, no olvides jamás